El próximo fin de semana tenemos el balneario de la Florida, torneo profesional de beach tenis con varias parejas del exterior, de Brasil, Chile, México, van a estar participando. Es un torneo grado 4, es sin dinero pero da ranking para el ranking mundial, puntos para el ranking mundial. Vienen algunas parejas que estuvieron participando en el mundial pasado, la semana pasada en Aruba. Es un gran evento, tanto para profesionales, también torneos para amateurs. Y bueno, acá hoy están entrenando varios de los chicos para ya competir para el torneo. Las categorías profesionales ya están cerradas, cierran 10 días antes del inicio de la competencia, pero amateurs hasta el día miércoles, jueves, pueden comunicarse y pueden anotarse el torneo. Bueno, ya hay bastante inscriptos, pero bueno, todos los que puedan sumarse se pueden sumar y bueno, están invitados. ¿Categorías? Categoría hay amateurs A y amateurs B, que es como principiante y un poco más avanzado. Ya los que juegan bien, juegan el torneo profesional. Bueno, el horario del torneo es lo que es amateurs, sábado y domingo es de 9, 10 de la mañana a 6, 7 de la tarde. No es como una competencia tenis, para que tenés un horario fijo, sino el Beach Tenis trata de pasar todo el día en la playa, ir jugando distintos partidos. Pueden anotarse, no tengo los teléfonos acá, pero el mail es info.redenjuego.com.ar, pueden mandar un mail. Y si no, está en Reden Juego Beach Tenis, está todo el flyer, toda la comunicación del evento. Así que bueno, están más que invitados a jugar, todo lo que están jugando al tenis o pádel o pelota, paleta. Es un deporte que es muy fácil, muy sencillo de jugar y muy divertido, eso es lo que le llama atención a la gente. Sí, hay unas parejas que vienen, son fuertes, más que nada los brasileros, que es un deporte que se está jugando mucho en todas las playas de Brasil. Ya antes era Beach Volley, ahora ya pasó al Beach Tenis. Es muy fuerte y bueno, son los candidatos al título.